La declaración es primera, para yo terminarle, la rueda de prensa que dieron la Cámara de Comercio y los empresarios de San Francisco Macorí con relación al caso Moneda. Escuchemos. No, esa no es. Esa no es. Es la de hoy, la de hoy, la de la Cámara de Comercio. Esa rueda de prensa que por confusión salió, es la que hicieron los MUNE para defenderse y creando la base de no pagar. Eso lo dije yo, uno de los primeros que dijo. Las declaraciones que han dado los MUNE es justificando forma de cómo no cubrir todas las responsabilidades de la gente que están ahí. Eso se lo dije yo, que no estuve presente porque yo no voy a rueda de prensa porque no soy periodista. Yo digo que sean ellos los que hagan su trabajo en eso de rueda de prensa. Algunas voy si me invitan especialmente a Manolo Bonilla. Pero la de hoy es la que a mí me interesa, que dieron Juan José María y mi otro amigo, es la que yo ando buscando, que era hoy jueves. Ahí está el Félix Manuel Rafael Soriano y Juan María García Ateno, que son presidente de la Unión de Comerciantes, un senor y presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Francisco. Esa es la entrevista que a mí me interesa, para poderle seguir analizando de que esto a San Francisco nos afecta a todo. A todo, pero a todo. Y el que detalle se va, no deja de ser parte de cierto análisis que hay que hacer con San Francisco. Ahora que San Francisco va a cumplir 241 años, este 20 de septiembre, sería bueno que las dos universidades hagan reflexiones por qué San Francisco ha ido retrocediendo en varias áreas, mayormente en la cultura, el rico que está llegando a rico a San Francisco. Si se compara con el rico de 50, 60 y hasta 80 años atrás, está atrasado culturalmente el rico de ahora, con relación a aquellos ricos. ¿Quieren un dato? En los años 30, en la casa de un rico medio pobre, ¿qué decirte? Un rico, no totalmente rico, había un piano y se escuchaba piano y se importaba que los hijos, además de su escuela, aprendieran a tocar piano. No para ser pianista, sino para tener bases culturales. Entonces, termino diciéndole esta parte, si es que encontraron, encontraron el material de las ruedas de prensa. Ya la encontraron, ¿eh? Vean entonces las ruedas de prensa, yo les termino. Ahí están los comerciantes. Ponle sonido, mi hijo. Para ver las informaciones y el por qué eso que ustedes ven va a afectar, afecta. Pero, si los macorizanos no apoderamos, no empoderamos, tomamos la responsabilidad de hacer la protesta y hacer lo que hay que hacer, eso se neutraliza. La indiferencia es lo que puede afectar bastante. O sea, que realmente, lamento que pasara la imagen sin sonido, porque en verdad que no tiene sentido haber pasado esa imagen sin sonido. De todas formas, se agradece el esfuerzo. ¿Qué sucede? Cuando una institución de esa naturaleza comete un acto así, eso afecta a otras instituciones que son extraordinariamente sólidas. Y son instituciones de característica social que son las que más fácil salen golpeadas. Por ejemplo, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, que es un esfuerzo nuestro de San Francisco Macorí. Una de las cosas bellísimas que tiene la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos es que es una asociación que no tiene dueños privados, como lo tiene el Banco Popular, como lo tiene el Banco Popular, como lo tiene el Banco Santa Cruz, que son bancos con directiva y forman socios que son parte dueño de esa empresa. La Asociación Duarte es un esfuerzo de un grupo de franco macorizano que en aquel entonces entendieron la importancia que tenía organizar y construir asociaciones como de esa naturaleza. La Asociación Duarte, al no tener esos dueños privados, hace que el dinero rinda más, que el dinero le dé mejor servicio para la gente. Y el informe que salió en el Jaya de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, avalado por la Superintendencia de Banco, es que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos está sólida, sumamente sólida y no hay ningún tipo de peligro. Pero con este golpeo de MUNE, la campaña se hace colectiva. Se hace colectiva y se busca varias instituciones. Y se afecta hasta las financieras que son fuertes. Aquí hay financieras fuertes, que no tienen peligro ninguna de que puedan fracasar ni nada por el estilo. Pero todo afecta. Y yo le aseguro a ustedes, que ese proyecto llamado Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, que no tiene dueño como tienen los demás bancos, hay que defenderla igual que todas las instituciones que son creadas por ese pueblo, para el servicio de ese pueblo. Y le aseguro a ustedes, que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, es una institución que está fiscalizada, ese no es el caso de MUNE, que MUNE estaba fuera de lo legal. MUNE no se protegió con el Banco Central. MUNE no se protegió con la Superintendencia de Banco. Que son instituciones que su papel es estar atento a qué se está haciendo con el dinero del pueblo, con los dineros de los ahorrantes. Y esas instituciones son las que anunciaron el caso de Baninter. Esas instituciones son las que anunciaron el Banco Peravia. Esas instituciones es lo que hace la advertencia, inclusive, según las leyes, en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos fracasa. Que no es la idea ni va a suceder, pero la Superintendencia está responsable de cubrir esa responsabilidad. No crean ustedes que Hipólito cumplió con los clientes de Baninter porque es buena gente, es porque las leyes le exigían que había que hacerlo. Eso pasa con las instituciones que están fiscalizadas, supervisadas por la Superintendencia de Banco. O sea que... O sea que... ¡Gracias! ¡Gracias!